En esta Navidad, Cablevisión llega cargado de regalo para ustedes. Aproveche esta gran promoción. Para abonados con cortes, al 31 de agosto del 2009, 100% de descuento. Para abonados nuevos, pague su mensualidad por adelantado y de regalo un mes gratis más la instalación. Además, este 29 de enero, sorteo de 6, 3 y 2 meses de mensualidad gratis para abonados puntuales. ¡Feliz Navidad! Con Cablevisión, tu mejor opción. Si tienes cable, tienes más.